Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como a un amigo más Como algo que siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos Amores los tengo Todo exceso a ti Y el sabor de tu piel Bella como el sol de abril Absurdo el día en que soñé Serás para mí Tengo todo exceso a ti Y no me da de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguí en las huellas de tu olor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no te vas Tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo exceso a ti Y el sabor de tu piel Bella como el sol de abril Absurdo el día en que soñé Que era de tu amor Y no me da de tu amor Me toque a juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Tengo todo exceso a ti Y no me da de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Loco por tu amor Porque las horas más lindas las paso contigo Para vos, Raúl ¡Vamos! Las horas más lindas las paso contigo No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar mi amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar mi amor Pídeme la luna que la bajaré Pídeme la estrella hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Puedo que hayan sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios ¡Vamos! ¡Sí! Quisiera esta noche tenerte conmigo, sí No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar mi amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar mi amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la estrella hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú te hayan sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios No quiero ni pensar mi amor Gracias por ver el video.